La postura del equipo ha sido muy buena, ¿no? Aquí está Rodríguez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Durango! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡El Alacrán está clasificando! Después de esta jugada de Rodríguez Viene un desvío, es autogol ¡Horrible, Santi! Y el Alacrán, así 3 a 1 Es Orlando Tirado el que en su intento de rechazar el centro que era peligroso de Rodríguez